Muy buenas chicos y bienvenidos, demos una calurosa bienvenida a la nueva campeona de League of Legends, Serafin Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends en el que nos vamos a basar en varias cositas Es decir, el video va a estar dividido en dos Vamos a ver la skin definitiva de esta Serafin Pero primero vamos a comenzar con todas las habilidades y vamos a dar el detalle de cada una de ellas Porque como vais a ver, es una campeona, no os va a resultar para nada complicada de jugar en principio Ya que muchas de sus habilidades, ojito, os van a sonar con muchísimos campeones Así que vamos a hacer como una especie de expositor de campeones Explicando todas y cada una de sus habilidades Y explicando tanto cosas buenas como cosas malas que he visto de esta Serafin Así que si te gusta este video no olvides darle un buen like y por supuesto suscribirte Ya que así me ayudas un montón Así que sin más dilación, vamos con las habilidades Con la primera que vamos a comenzar va a ser con presencia escénica Y es que cada tercera habilidad básica que utilice Serafin tendrá eco Por lo que utilizará automáticamente una segunda vez Además, cada vez que utilice una habilidad cerca de un aliado crecerá una nota Cada nota otorga más alcance a los ataques básicos y hace que inflinjan daño mágico adicional Lo que consume la nota Aquí lo veríamos, sería como una especie de réplica, ¿no? Con ese eco que podemos utilizarlo con las habilidades básicas Es decir, con la Q, con la W y con la E No se aplica a la ultimate Nos iríamos con la Q, nota alta Y es que Serafin proyecta una nota pura Lo que inflige daño mágico que aumenta en función del porcentaje de la vida que le afecte al objetivo Y como podéis ver, también la vemos con esa pasiva de eco W, sonido envolvente Serafin envuelve a sus aliados con una canción Lo que les otorga a ella y a sus aliados velocidad de movimiento y un escudo Si Serafin ya cuenta con un escudo, puede curar a los aliados cercanos Los que le restaura vida en función del número de aliados cercanos Como ya sabéis, esto básicamente funciona gracias a eso A su pasiva Es que cuando usemos el primer y tercer autoataque Es decir, la tercera habilidad, mejor dicho De Serafin, como ya sabéis, volverá a utilizar la W Y esos serán los beneficios que obtendremos cuando Serafin ya haya usado la W La usamos de nuevo con ese eco Y ya, pues directamente, curaremos a nosotros mismos y a los aliados cercanos En definitiva, es muy buena habilidad Que veremos si la vamos a poder llevar también Y va a ser una campeona algo más flexible Nos vamos con la E Clímax musical Serafin desata una gran onda de sonido Lo que inflige daño mágico a los enemigos en una línea Y los ralentiza Inmoviliza a los enemigos que ya estén ralentizados Y aturde a los enemigos que ya estén inmovilizados Es decir, esto básicamente vamos a poder ayudarnos También, por supuesto, del eco, ¿de acuerdo? Ya que vamos a poder aplicar diferentes tipos Dependiendo de si lo usamos una o si lo usamos dos veces Como veis, al final cuando haremos todas las habilidades Hablaré un poquito de lo que pienso sobre esta Serafin Porque creo que va a ser bastante más flexible De lo que parecía al principio Y nos vamos con la Ultimate La R ¿Ves? Y es que Serafin se apodera del escenario Y proyecta una cautivadora fuerza Que hechiza a los enemigos E inflige daño mágico Cualquier campeón golpeado Incluyendo los aliados Se convierte en parte de la actuación Lo que aumenta el alcance de la habilidad Y otorga a los aliados El máximo de notas Como veis, la verdad es que está muy, pero que muy bien Y aquí es donde yo quiero hablar un poquito ahora Sobre estas habilidades de Serafin Y lo que me parece Serafin Como veis, también importante Es que Serafin llegará el próximo parche Al servidor oficial Es decir, tiene que pasar primero un parche por el servidor del PB Y en torno a unos 15 días La tendremos por el servidor oficial La verdad es que tengo muchísimas ganas de que salga Y como os decía, quería hacer una pequeña reflexión Con las habilidades que tenemos Ya que son estas las definitivas Pues básicamente creo que es una campeona muy buena Que como ya sabéis, va a jugarse en el rol de la midlane Pero creo que gracias a esas pasivas del eco Pues creo que se va a poder utilizar también en otras líneas Como la línea del soporte De hecho, vais a ver o habéis visto Que muchas de las habilidades Os recordarán a otras muchas Que ya tenemos en la grieta del invocador Como puede ser esa W Que puede ser muy similar a la que tiene nuestra amiguita Sona Siempre guardando las distancias Pero sobre todo, la ultimate Como habéis podido apreciar también Es muy parecida Y sería como una especie de fusión Entre el charm de Ari Y la ultimate de esta dicha campeona de Sona Pero la diferencia es que también Se aplica a los aliados Lo cual es una campeona muy completa Destinada muchísimo a jugarse en equipo Y que directamente Creo que viene para destruir La grieta del invocador Y ahora nos vamos a ir con toda la parte De la skin definitiva Y es que esto seguro que os va a resultar Muy interesante Porque tiene unas mecánicas Bastante tochas ¿Vale? De todas formas voy a intentar resumirlo Lo máximo posible Y es que aquí vamos a empezar Con el comunicado Y es que la skin definitiva De este año Será Serafín KDA All Out Será nuestro próximo aspecto definitivo No cabe duda De que el viaje de Serafín Hasta la grieta Ha sido un tanto especial A lo largo de varios meses Habéis descubierto Apoyado y seguido Su historia En lo que ha pasado De ser una productora En ciernes Que trabaja desde su dormitorio A la nueva colaboradora De una de las bandas De moda del mundo Cuando decidimos Quien recibiría Nuestro siguiente aspecto definitivo Serafín se nos vino a la cabeza Inmediatamente Podríamos crear Esa fantasía profunda Y cautivadora De las que habíamos hablado En los últimos artículos Para un campeón Y un aspecto definitivo Tras decidirnos Por Serafín Tuvimos que estudiar Cómo representar Tanto narrativa Como visualmente Su historia Y la experiencia De los fans Al jugar con ella En LOL Por ello Serafín KDA All Out Contará con un sistema De misiones Que desbloqueará Dos formas adicionales Permanentes En una línea narrativa De misiones Serafín KDA All Out Tendrá Las tres ilustraciones Y mi duda Es cada una Para cada una De sus formas También después De comprar Serafín Empezaréis Con la de Serafín Que conocimos Cuando comenzó Su viaje En las redes sociales Un artista Creando música Desde su propio dormitorio Con tan solo Con pocos seguidores Pendientes De su historia Es decir Tendríamos La skin De KDA All Out Indie Es decir Que es la que estáis viendo Ahora mismo En imagen Esa será La primera misión Que tendremos Con esta skin De KDA Luego tendremos Tras completar Tras tres misiones De su línea De misiones Desbloquearéis A la Serafín Que descubrió Evelyn Una música Más segura De sí misma Con sus propios fans Y con un talento Reconocible Para todos Y aquí se llamaría Serafín KDA All Out Estrellas En ciernes Que es la que estaréis viendo Aquí ahora mismo En pantalla Y por último Pero no por ellos Menos importante Tras completar Las siguientes dos misiones De su línea De misiones Desbloquearéis A Serafín Que es una colaboradora De KDA En toda regla Una estrella del pop Con fans repartidos Por todo el mundo Y aquí Ahora sí Se llamará Serafín KDA All Out Super estrella Cuando hayáis desbloqueado Sus tres formas Podréis seleccionar Cual preferís Durante la selección De campeón Podréis haceros Con Serafín KDA Por 3.250 RP Lo que ya sabéis Con lo que cuesta Una definitiva Lo que también incluye Dos iconos Un emoticono Y un borde Que podréis obtener Como parte De la línea Narrativa De misiones Que se desbloqueará Al comprar El aspecto Que será Lo que estáis viendo En imagen La lista de misiones Estará disponible En el mundial Bla 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 ¿No? Así que Esto es lo que hay De Serafín Y realmente Como veis Es muy diferente Y muy chulo Lo que ha querido proponer Riot Games Y es que si os fijáis No hablamos De una skin Solo definitiva Sino que realmente Van a ser Tres skins En una Y que podéis poder A diferencia por ejemplo Deluxe Que ya sabéis Que podéis ir cambiando Las formas O Miss Fortune Que podéis ir cambiando La selección In game Nosotros vamos a poder Elegir cualquiera De las tres skins Definitivas Que nos van a dar En esta ocasión Así que Esto sería Lo que nos trae Nuestra amiguita Serafín Como veis Viene cargadísima A la grieta del invocador Y la verdad Es que lo estoy disfrutando Un montón Y creo que está muy bien No sé que opinaréis vosotros Con respecto a la skin Definitiva Pero creo que es un acierto Después de tanto tiempo Lo que la historia Que le han querido dar Como ya sabéis Con sus redes sociales Darle vida propia A una campeona En el mundo real Y luego ir viendo Como evoluciona Esa fase indie Esa fase ya Un poquito más famosa Y ya la última Super estrella Y vas a poder elegírtelo Como si fuese Como una especie De croma Vas a poder tener Tú la elección Pero realmente Son tres skins Muy diferentes Que estoy deseando de ver En el servidor del PB Para poder testear Y ver todos los cambios Que puede tener Esta buena De Serafín Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!